muy buenas tardes, buenas tardes, excelente tarde en este día tan maravilloso, estamos acá en Felorradio Positivo Alentador, que bueno es que Dios nos regala esa oportunidad de poder nosotros estar en esta hora, bueno acá tengo a nuestros amigos y hermanos en Cristo Jesús, tengo la la felicidad y gozo en mi corazón de poder tener aquí a mi hermano Ricardo King director de One Body, que tal buena tarde, bienvenido que tal hermano Ricardo King hoy nos comentaba usted que es director de One Body, así es que bendición de poder tenerle acá en Felorradio, aquí en Puerto Barrios, que bendición yo esta tarde tengo también el honor de presentar a nuestra hermana Corina Ayapán, que bendición, buena tarde, bienvenida buena tarde, un gusto poder estar saludándoles a cada uno de ustedes, excelente, entonces acá estamos en Felorradio Positivo Alentador, yo quiero preguntarle este hermano Ricardo, que significa One Body? Bueno, primer Corintio capítulo 12, versículo 20 nos dice que pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, ¿verdad? Entonces somos miembros de un cuerpo de Señor Jesucristo, entonces One Body de inglés es un cuerpo, un cuerpo en Jesucristo, así queremos decir, ¿verdad? Somos un cuerpo. Un cuerpo y el mismo cuerpo de Cristo. Así es. Qué bendición de poder tenerla acá hermano Ricardo en Felorradio, también quiero hacerle esta pregunta, ¿cuándo inició One Body? Este ministerio nació en Corea del Sur, ¿verdad? En el año 1998, ya nosotros iniciamos de este proyecto de bien enfocada a la palabra misma de nuestro Señor, porque la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? es bien útil para enseñar, redarguir y corregir y dar como instrucción y eso todo. Entonces nosotros bien enfocamos a la palabra del Señor y para ver una transformación de todo el mundo y así iniciamos y ahora estamos en como todo el, ¿cómo se llama? Del continente, ¿verdad? Todos los continentes. Entonces iniciamos de Corea, pero ya Estados Unidos tenemos el central también y su cruzal está en África y Europa y Asia y de Pacíficos y acá en América Latina, Guatemala, tenemos un bien privilegio que ser primero lugar de recibir esta bendición. Wow, esto es una gran bendición para toda la nación de Guatemala, ya que veo que son 26 años también de estar elaborando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Internacionalmente como esa historia tenemos, acá en Guatemala iniciamos One Body en el año 2013 y hemos hecho en varios proyectos. Ahora estamos dedicando de compartir, de compartir el evangelio a través de un librito se llama School Bible desde hace dos años. Wow, qué excelente. Eso es lo que hace el Señor en cada corazón. Bueno, yo creo que a través de este librito va a ayudar mucho a muchos jóvenes, jovencitas, niños y niñas, va a llegar esa palabra poderosa para cambiar y transformar vidas, ¿verdad? Así es y nosotros estamos bien enfocados a los adolescentes, ¿verdad? Porque la adolescencia sería como una época en la que se pasa por la como pubertad, ¿verdad? Entonces, allí ya como durante de este periodo se producen cambios de sus físicos y se produce confusión de identidad y también los niños se rebelan contra sus padres en esa época y se vuelven ansiosos por su futuro también. Entonces, es bien necesario de tener una identidad estable a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Y tiene, tenga como un corazón de paz y gozo y un añelo para él en el futuro también. Por esta razón, nosotros enfocamos a los adolescentes que se ha transformado a través de la palabra del Señor para servir bien antes de la sociedad guatemalteca y hasta cumplirse el mundo también. Wow. Este trabajo es muy excelente, ¿verdad? Y se está cumpliendo lo que está en marcos y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así es. Esa es una bendición de poder tenerla acá hermano Ricardo Kim. Qué bendición que ha llegado hasta Puerto Barrios para poder compartir este maravilloso librito que es este, ¿podría decirme el nombre? ¿Cuál es el nombre del librito? School Bible. School Bible. Entonces, yo creo que a través de este librito Dios va a hacer cosas grandes en muchos corazones necesitados. Así es, ¿verdad? La palabra misma ya tiene su poder. Su poder. Nosotros tenemos un añelo de expectativa que ver grande transformación a través de este proyecto. Sí. Pues qué bendición poder tenerle por acá y yo sé que Dios hará cosas grandes a través de su palabra que está escrita. Así es. Hará cosas grandes porque esta organización es muy especial One Body. Este me llena en mi corazón, ¿verdad? Porque es especial a la juventud, a los adolescentes. Así es. Y qué bendición de poder tenerle acá en Feloradio. También no sé si nos va a regalar unas palabras de hermana Corina Ayapán. Sí. Justamente como usted estaba indicando, hermano, Marcos, ¿verdad? Este librito de School Bible que se está distribuyendo contiene todo el evangelio de Marcos. Y realmente, ¿cómo podríamos llegar a conocer a Jesús si no es a través de los evangelios? Porque recuerde que muchas veces para los jóvenes y niños es bien difícil poder agarrar toda la Biblia y leerla. Pero a través de este pequeño librito pueden llegar a conocer toda la vida de Jesús y también la manera en que él vino a la tierra y pudo tener contacto con otros seres de carne y hueso como nosotros. Y aparte de eso, la manera en que está segmentada la lectura nos hace más fácil, más práctico de poder leer, no necesariamente agarrar un libro completo, sino día a día, ¿verdad? Puede ir la persona, el niño, irlo leyendo. Y realmente hemos recibido testimonios de aldeas, lugares donde hay maestros que no tienen recursos para poder darle a los niños que puedan leer. Eso es algo bien importante porque hoy día la cultura en nuestro país es poco el que se interesa en la lectura. Y este es un librito físico que va a ayudar para que el niño pueda desarrollar esa habilidad de lectura y comprensión. Porque eso es algo fundamental, no solamente leerlo, sino también comprender qué dicen estas palabras. Y lo que es poderoso es que nosotros sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía en el corazón del hombre, sino que causa algo, una curiosidad incluso. Hasta el niño puede decir, pero ¿y por qué aquí dice esto? ¿verdad? O ¿quién me lo puede aclarar? Entonces ellos ya pueden ir con sus pastores, con sus maestros, y ya pueden entender con claridad qué es lo que está diciendo el librito. Es una manera de exhortarles, animarles a conocer más de la palabra de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición de poder escuchar todo esto! Bueno, me comentaba hermano Ricardo que después de acá de Felo Radio van para Linniston. Así es. Y nosotros tenemos una invitación por el comité de aldea, ¿verdad? Entonces ellos nos invitó para participar a una feria educativa, van a brindar en ese lugar de Linniston. Entonces para mí es un gran gozo y tener un gran gozo y privilegio que estar allá. Y para compartir. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición de, bueno, Puerto Barrios siempre es bendecido por nuestro Dios, la tierra de Dios, ¿verdad? Así que qué bendición de poder tenerle por acá. ¿Algo más que quiera agregar para que los radioescuchas puedan en esta tarde escuchar algo de parte de Dios usando su vida? Sí. Bueno, como Proverbio 16.9 nos dice que el corazón del hombre piensa su camino, ¿verdad? Mas Jehová endereza sus pasos. En mi vida es como un testigo, ¿verdad? Soy un testigo de este grande amor que ya viene desde el Señor. Porque cuando yo era un niño yo no tenía ningún futuro, ¿verdad? Por falta de recursos y siempre mi familia estaba bien quebrantada por mal comportamiento de mi padre. Y entonces no había como una guía correcta en mi vida. Pero el Señor me acercó cuando yo era en la época de adolescente. Entonces, por eso nosotros ponemos mucha atención a los adolescentes, ¿verdad? Aquel tiempo Dios ya viene en mi corazón y me dice que ya no vas a abandonar ni dejar, no está alejado de ti siempre. Él estará conmigo. Entonces, con esta palabra yo pude regresar de estar con paz, ¿verdad? Y entonces les ánimo a todos los adolescentes que están escuchando de esta radio, quienes están bien debajo de las circunstancias difíciles y bien oscuros de su vida, o tal vez están buscando algún lugar de esconderse, ¿verdad? Y para estar alejado de sus padres, tal vez, o por sus amigos. Y no se preocupe, ¿verdad? Porque nuestro Señor siempre está esperando con abrazos abiertos, ¿verdad? Para abrazar a nosotros y para bendecir a nosotros. Y a través de su palabra siempre nos dará el ánimo y la confianza también y la guía por nuestra vida. Entonces, aún nosotros pensamos por alrededor de nuestro ambiente, pero Él siempre nos entercerá el paso para llegar de ser éxito en el Cristo Jesús. Les ánimo a todos, todos los jóvenes. Excelente, qué bendición de poder escuchar esas palabras de poder que pone Dios en su vida. Así que, qué bendición que la esperanza que tenemos es en Cristo Jesús. Y me alegra mucho en mi corazón esta organización One Body de poder tenerla acá en Felo Radio. Amén, amén. Así que, para finalizar, yo quiero darle el tiempo a nuestra hermana Corina. Así que, bendiga a la audiencia de Felo Radio. Bueno, la verdad es que queremos que cada uno de ustedes que escucha este programa o que está interesado en que tal vez es una maestra, una directora de algún establecimiento educativo, no sé hasta dónde lleguen estas ondas y que pueden interesarse en el material. Nosotros estamos para servirles, pueden contactarnos, ¿verdad? En nuestras redes sociales aparecemos como School Bible. Y nuestra página de internet es www.onebody.gt.org. Y también nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y YouTube. Y la manera en que usted pueda contactarnos, si está interesado o interesada en que su escuela sea alcanzada con este material, sería un gran gozo poder recibir su comunicación. Gracias. ¡Aleluya! ¡Qué bendición de poder escuchar! Bueno, ya hemos finalizado y seguimos en conexión con Felo Radio Positivo Alentador. ¡Gracias! 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 No amamos más al mundo ni lo que en él está Nuestro corazón es suyo, de ley de sin igual En el amor que comparte el paz Gracias por ver el video